Yo, no, 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 ya sabes quién es, ¿no? El link, yo de natura, loco Ya sabes cómo estorpeo en las calles Wow, ya sabes con qué ando, ¿no? Ando con mi picla No me mueven, no me tiran, no me atinan Los kilos llenan las vitrinas Si quiero yo más coca, no refresco de la esquina Motherfucker, bendecido de por vida Ando con mi picla No me mueven, no me tiran, no me atinan Los kilos llenan las vitrinas Si quiero más coca, no refresco de la esquina Motherfucker, bendecido de por vida Ando bien acelerado, nunca he parado Ando rapeando desde antaño Gucci gane en mi armario Lo he ganado y ha cobrado Los de arriba apoyando En las calles se nota el barrio Wow, no es necesario andar hablando Porque dos que tres tirados por andar de lucidos en su barrio No importa cómo lo has logrado Sino cómo lo has cagado Nos gusta andar ganando Nada de andar robando El trabajo nos ha tocado Así que hay que terminarlo Ya saben que hay que vivirlo para poder rapearlo Mucho dinero ya he tocado Me lo he gastado Con mi familia y bien drogado La Mary me ha enamorado Ando con mi clica No me mueve, no me tira No me dina Los kilos llenan las vitrinas Y quiero yo más coca No te ofrezco del esquino Motherfucking bendecido de por vida Wow, wow, wow Ey, mi bendecido No me salpico Wow, seca el hilo Y ese te dijo Bueno, bien, mal Ya saben dónde yo voy a parar Ando con dos que tres ansianos Que ya saben que no salgo tan bien Ni un poco como Iván Mal, mal, mal Esa perra quiere verte Yo la llevo y no me habla con reproche Saca Y ya saben que con qué yo ando Ando Ya saben que es lo que yo ando Ando con mi clica No me mueve, no me tira No me atina Los kilos llenan todas las vitrinas Y quiero más coca No lo ofrezco de la esquina Motherfucking bendecido de por vida Wow, wow Desde Tijuana, loco Esto lo sabes Ya Hasta el pedo Ah